Hola, buenas tardes desde Cuscla Gutiérrez, Chiapas, México. Te saluda Patricia Villalba. Soy integrante del Grupo Cultural Internacional Casa Ejam, dignamente dirigido por Adanoemí Zagárria. Y es un placer para mí participar en la Feria Internacional del Libro de Colombia. Y les presento este libro que se llama Dibujemos las Estrellas. Es una antología poética internacional elaborado y compilado por el presidente de América Madre, filial Cuscla Gutiérrez. Él invitó a varios países que participan dentro de esta compilación, esta antología poética, participan varios artistas internacionales. Pero fue compilada aquí en Cuscla Gutiérrez, Chiapas. Así es que es para mí un honor presentarles Dibujemos las Estrellas de América Madre Internacional, filial Cuscla Gutiérrez, compilada por nuestro director o presidente de América Madre, filial Cuscla Gutiérrez, el doctor Víctor Hugo López Cancino, al cual le envío muchos saludos. Y aquí participan en Dibujemos las Estrellas, nuestra fundadora de América Madre Internacional, Irma Droz, nos llevó a cabo la presentación de esta antología. Les voy a leer una parte que le llaman Nuevos Matices por Virginia Marín Corto. Es poeta mexicana y ella participa con Nuevos Matices. Y así, por ejemplo, Jorge Montoya, mexicano, Emiliano Rodríguez, también mexicano, Cordelia Vázquez, mexicana, Norma Villarreal, poeta argentina. Así es que es para mí un placer presentarles esta antología dentro de la Feria de Colombia. Y les envío un cardeal saludo. Desde Cuscla Gutiérrez, Chiapas, Patricia Villalba. ¡Gracias!